Amigas y amigos, en Venezuela se vive un momento político muy interesante luego de las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre del 2020. Y es que resulta que la oposición al régimen de Nicolás Maduro se desmorona. Enrique Capriles afirma que Juan Guaidó ya se agotó. No hay líder opositor en Venezuela y pide a Estados Unidos que reconsidere esta situación. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 9 de diciembre del 2020. Resulta muy importante este momento, este trance político que está viviendo este hermano país suramericano. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro cobró otra vez fuerza política luego de los resultados de las elecciones de este pasado 6 de diciembre. Y ahí se renovó la Asamblea Nacional Legislativa. Y ahora ya tiene la mayoría otra vez Nicolás Maduro a pesar del boicot que había alentado el opositor Juan Guaidó. Y en este escenario resulta muy interesante cómo la oposición al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, comienza a resquebrajarse, comienza a desmoronarse. Juan Guaidó también pierde apoyo político internacional. Y es verdaderamente interesante hacer este recorrido informativo. Y vamos a comenzar con esta declaración del opositor Capriles. Da por agotado el plan Guaidó en Venezuela. El opositor venezolano Enrique Capriles, quien desafió dos veces en las urnas a Hugo Chávez, considera que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, debe entender que Juan Guaidó ya se agotó. Y bueno, aquí está el líder opositor. El opositor realmente no funcionó esta estrategia. Hay que destacar que así se está viendo a nivel internacional el fracaso de Guaidó en Venezuela. El dos veces candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles dijo que el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, debe entender que el gobierno interino venezolano es un plan agotado, que no puede continuar de acuerdo con una entrevista concedida a la cadena BBC, que en un momento vamos a rescatar también algunos extractos importantes, pero en este resumen nos damos una idea de lo importante que es esta noticia. En Estados Unidos la nueva administración debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo, el interinato, dijo Capriles, quien desafió en las urnas al expresidente Hugo Chávez en dos ocasiones y hay que destacar el papel que jugó también relevante Capriles en su momento. Guaidó es reconocido como líder del país sudamericano por buena parte de la comunidad internacional, que considera que la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 fue un fraude, pero el país sigue regido por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido ganó con la mayoría de votos los comicios parlamentarios del fin de semana en los que no participaron los opositores argumentando falta de garantías. El periodo de cinco años de la actual Asamblea Nacional presidida por Guaidó culmina el 5 de enero cuando asumirán los nuevos diputados del oficialismo. La oposición encabezada por Guaidó sostiene que como los comicios del domingo también fueron un fraude, su mandato parlamentario se extiende hasta en tanto se realicen elecciones justas, libres y transparentes. Esto de plano no puede ser definitivamente. Y bueno, en este escenario pues vale la pena destacar, esta es la entrevista de esta pues también plataforma informativa BBC News. Enrique Capriles afirma, la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. Tras casi dos años de gobierno interino liderado por Juan Guaidó, Capriles pues da por acabada esa vía y abandena un cambio contra Nicolás Maduro. Vuelve a entrar en acción. Asegura que nunca se fue, pero tras más de dos años alejado de los focos y los micrófonos, Enrique Capriles reaparece en el panorama político de Venezuela para dar acabado el desafío que Juan Guaidó planteó a Nicolás Maduro en enero de 2019. En esta entrevista con la BBC Mundón, Capriles reclama que la oposición recupere la estrategia del voto y que pelee por condiciones electorales justas con ayuda del nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y de la Unión Europea. Muy distinto a lo que propuso Juan Guaidó de armar un boicot contra estas elecciones que se realizaron el fin de semana, lo cual pues no le resultó. Como en las presidenciales de 2018, en las legislativas del domingo, los principales partidos y líderes opositores no participaron y denunciaron que fueron unos comicios fraudulentos. El chavismo, sin demasiada competencia, recuperó el control de la Asamblea Nacional, el único poder que estaba en manos de la oposición. Como líder del Parlamento, Guaidó se proclamó presidente interino en enero de 2019 y decenas de países lo reconocieron como tal frente a Maduro, al que consideran presidente ilegítimo tras las elecciones de 2018. Pero Maduro sigue en Palacio de Miraflores y el 5 de enero, cuando asuma la nueva Asamblea, Guaidó dejará de dirigir la Cámara. Capriles, que ya en septiembre buscó y negoció sin éxito condiciones justas para participar en las legislativas, critica que Guaidó defienda una continuidad administrativa de la Asamblea y plantea una nueva estrategia, abriendo así de nuevo la disputa por la unidad y el liderazgo opositor. Y bueno, aquí se destaca parte de esta entrevista y resulta muy, muy interesante qué lectura hace de las elecciones del domingo. En la oposición se celebra la alta abstención de casi el 70% y contesta Capriles, el 6 de diciembre es la expresión del hartazgo de los venezolanos con lo que está pasando, con la situación política, con el liderazgo político. Y solo con el chavismo, no, responde Capriles, pretender adueñarse de la abstención es lo mismo que Maduro celebrando el triunfo como si hubiera sido una elección. Eso es una crítica a la oposición al mensaje de Juan Guaidó y responde Capriles, es una autocrítica para todos. Para mí, el gran perdedor del proceso del 6 de diciembre es el país porque la solución a la crisis política se distancia más y por lo tanto la solución a los grandes problemas de los venezolanos. El 6 de diciembre fue soledad, el silencio de los venezolanos fue contundente, pero fue un silencio huérfano. Y bueno, ¿qué pasa para la oposición el 5 de enero cuando asuma la nueva asamblea y Guaidó deje de ser presidente del parlamento? Guaidó defiende la llamada continuidad administrativa. Y bueno, esto es interesante. Dice Capriles, yo no participé porque esa elección no le sirve al país. Hay una quiebra económica y no hay manera de recuperar a Venezuela sin ir a la comunidad internacional que va a decir que ese parlamento no fue elegido con condiciones mínimas. El mundo dijo que no es una elección legítima. Sin ese sello, no va a haber posibilidades para obtener recursos y eso no le va a servir al país. Y bueno, el peor escenario, dice Capriles, para la oposición es mantener el status quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener. Maduro con su asamblea y nosotros hablando de prorrogar la actual, de darle continuidad, es un precedente bastante complejo para el futuro porque abrimos la puerta para que Maduro diga que le va a dar continuidad a su gobierno sin hacer una elección. No hay que inventar figuras sino salir a lograr un concierto de la comunidad internacional con Estados Unidos, Europa, el Vaticano y los países de América Latina. En fin, esto es lo más importante y bueno, dice que la postura de Estados Unidos va a ser fundamental. Así es como se viene abajo, se resquebraja, pues la oposición, sin duda alguna, pues Nicolás Maduro vuelve a fortalecerse ahí al frente del poder y definitivamente Guaidó pues pierde, pierde evidentemente fuerza política. Pero a pesar de esto, el mismo Juan Guaidó ya llamó a una movilización para el 12 de diciembre en repudio del fraude en Venezuela. La cachetada que usted quiere darle a Maduro es en la calle. El titular de la Asamblea Nacional proclamó la derrota de la maniobra electoral chavista tanto en el campo diplomático como por el silencio estruendoso de la baja participación en los comicios. Así de esta manera, pues convocó a manifestarse masivamente en las calles de Venezuela el próximo sábado en el marco de la consulta popular que organiza la oposición como respuesta a los comicios impulsados por el chavismo que contaron con una baja participación. La cachetada que usted quiere darle a Maduro a la pobreza es en la calle el 12 de diciembre organizados y movilizados en la consulta popular, dijo el titular de la Asamblea Nacional que seguirá siendo reconocido por una buena parte de la comunidad internacional como presidente encargado en desmedro del régimen chavista. El fraude de Maduro está derrotado diplomática internacionalmente y con un silencio estruendoso del día de ayer celebró Guaidó en conferencia de prensa aunque las cifras de la oposición indican que la participación no llegó al 20%. Guaidó también celebró que el oficialismo haya reportado una asistencia de apenas 31%, la más baja de los últimos 15 años. Con la determinación de ayer que no caímos en chantaje tenemos un reto adicional. Vencer la censura indicó no habrá ningún tipo de solución con Maduro usurpando el poder y no habrá con Maduro usurpando la Asamblea Nacional. Agregó en referencia a los intentos del chavismo por retomar el control legislativo. La consulta popular organizada por la oposición busca validar la tesis de continuidad que esgrime el dirigente opositor. Si no hay una elección legítima los cargos escogidos en la votación previa siguen vigentes. Para ello realiza tres consultas a la ciudadanía. Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables dice la primera pregunta. La segunda interrogante plantea rechazo a la votación dominical y la tercera respaldo a las gestiones internacionales de Guaidó. La iniciativa tendrá dos mecanismos de participación virtual y presencial. El virtual está pautado de lunes al viernes mediante una web y una aplicación para teléfonos móviles de la compañía estadounidense Boats que usa tecnología blockchain la misma detrás de las criptomonedas. Se usará además un canal de la plataforma Telegram desarrollado por la firma colombiana Asistencia Ciudadana. El presencial se fijó para el sábado con puestos callejeros y activistas itinerantes en Venezuela y 300 ciudades del extranjero. El proceso de consulta fue condenado al ostracismo por la radio de televisión abierta venezolana controlada por el chavismo en medio de lo que el gremio de la prensa denuncia como un ambiente de censura y autocensura. Su promoción quedó restringida a redes sociales y al boca a boca. Y es que esta ha sido la postura de Juan Guaidó el fraude ha sido consumado y el rechazo del pueblo venezolano ha sido evidente. El presidente encargado de Venezuela todavía así se autoproclama reconocido por más de 60 países afirmó que la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro. Así está el panorama muy candente en este hermano país suramericano. Ojalá no desde tu punto de vista tu opinión es importante. Hasta la próxima.